Hola, hola Voy a templar mi guitarra pa' defender mi nación De vendepatria a ladrones y disculpen la moción Estando en un escenario lo mismo que en un fogón No me temblará las manos al sonar del diapasón No callará mi garganta si atropella mi opinión Se nos vienen los ladrones a robarnos el futuro Con la cara descubierta y actuando sobre seguro Con su danza de viñones y engañador discurso Repitiendo su mensaje convenciendo a medio mundo Que su proyecto es muy bueno pero hipoteca el futuro Hoy la cosa está difícil, ya no hay signo de esperanza Para el hombre de mi tierra la guerra está declarada Hoy la decisión es tuya de vender o hacer patria Como te enseñaron tus padres a pensar en el mañana Debes de seguir luchando aunque te arrastren las aguas Del ventisquero que muere que era signo de esperanza Las aguas son de nosotros, de los abuelos heredadas Por eso no me las quiten y pensemos en mañana ¿Qué quedará a nuestros hijos? Si hoy la pobreza me mata Sin agua y con cicatrices en esta dura batalla Si hoy al hombre no lo escuchan, no les quedan esperanza Seguirá por el camino que el teo el chile legara De proteger a su tierra contra viento y marejada De aquellos conquistadores que quieren robarle el alma No reniegue de tus raíces que son genes de tu raza Te dejaron el camino para que tú lo sembraras Pa' que enseñes a tus hijos el cariño por la patria Que tu ideal no se vende, la dignidad no se mancha Por eso sigue bregando aunque la lucha se arda Te sella toda tu duda y así ilumbra el mañana Si tú llegaste a esta tierra cuando no existía nada Y venciste a la nieve, la lluvia, el viento y la escarcha ¿Por qué no recuerdas eso? Que fue duro dominarla Hoy la entregas fácilmente, casi muevo en tu palabra Como oveja en matadero, la llevan pa' degoñarla Levántate campesino, despiértate hombre rural Enarbola tu bandera y lucha por tu ideal La libertad es más justa y no debes desmayar Eres dueño de esta causa, nadie lo puede negar Tu derecho está en peligro, tus tierras van a inundar Ya escuchaste mi guitarra, te hablé con el corazón Hermano, de ti depende, no destruyan la nación Defendamos el pasado, esa es nuestra obligación No esperemos el mañana, hay peligro de extinción Porque somos herederos con legítima razón Que somos herederos con legítima razón Yo, 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 yo Amén.